Otra vez, tu basura o pa' qué, como ves, son los tres, te la voy al derecho y al revés Voy dando más de lo que doy, y tu sigue rezandole a Dios Otra vez, tu basura o pa' qué, como ves, son los tres, te la voy al derecho y al revés Voy dando más de lo que doy, y tu sigue rezandole a Dios Empiezo, esto no es para hablar de impuestos, sino para callar a dos, tres pinches necios Que dicen que encantan y ellos mismos se la creen, como ven, volvió el negro y se trepó en aquel tren Suelo veloz, música atroz, el que te mojo es solo con mi voz Bésale a Dios, que no te vayas derechito al panteón Cuidado, que ya llegó tu mayor temor Ya sabes, compadre, que al Chile yo soy el mejor Mis libretas están repletas de letras No sé por qué las fotos de las metasquetas Esto no te hace guapo, te hace más puñetas Retírate, compadre, que no te la flestas Entiende que pa' mí no eres oponente Sigo esperando la respuesta de la gente Sigue dándote la del muy delincuente Y yo seguiré sacando rimas frecuentes Otra vez, tu basura o pa' qué Como ves, unos tres te la hago al derecho y al revés Voy dando más de lo que doy Y tú sigue rezando, le adiós Otra vez, tu basura o pa' qué Como ves, unos tres te la hago al derecho y al revés Voy dando más de lo que doy Y tú sigue rezando, le adiós Oye, nosotros somos nuevos prototipos Y el sonido penetrará hasta tus oídos Con estilo diferente, claro Sin malandeses, tenemos un buen comienzo Así que por favor no empieces a Criticar que tu rap es lo normal Que lo tuyo, mejor dicho, es algo extra normal Mátete en la realidad y con los pies en la tierra Que después de escuchar esto nadie te tomará en cuenta Oh, no, tu futuro se acabó Yo solo haré esta canción para bajarte de ese avión Chaval, si quieres trascender hay más gente que superar Nosotros te estamos dejando abajo con tan solo una boca Ey, hermano, sigue participando Aquí estaremos viendo cómo sigues Es que rifando Sin palabras que decir, mejor yo ya me despido Con Miguel Velázquez y Gio en la producción Ya te dejamos en ridículo Otra vez, tu basura o pa' qué Como ves, uno, tres, te lo hago en derecho Y yo al revés Voy dando más de lo que doy Y tú sigue rezando de adiós Dime otro año Otra vez, tu basura o pa' qué Como ves, uno, tres, te lo hago en derecho Y yo al revés Voy dando más de lo que doy Y tú sigue rezando de adiós Yeah, Miguel Velázquez Diego Ríos Y el pinche GOMC Yeah, yeah, yeah